La quebrada de Carosio en Chosica fue golpeada una y otra vez por la inclemencia de la naturaleza. Solo este año, seis huaicos cayeron desde lo alto de este empinado cerro, donde viven más de 120 familias. Afortunadamente, las cuatro mallas dinámicas de acero inoxidable, instaladas a finales del 2015, lograron contener el deslizamiento de toneladas de roca y barro. De no ser por estas barreras, todo este material habría caído sobre la población, como ocurrió en marzo del 2015, cuando murieron nueve personas. Venió varios huaicos, este efecto del producto de varios huaicos de esta temporada que ya está finalizando. Imagínese esto sobre la población, como ustedes ven, es una quebrada muy empinada. Sin embargo, debido a los continuos deslizamientos de rocas, estas barreras de contención están colmatadas casi en su totalidad. Hemos llegado a lo alto de la quebrada de Carosio. Esta es una de las cuatro barreras dinámicas de acero que fueron instaladas para poder sostener la caída de los huaicos. Podemos observar que varias rocas están sobresaliendo y podrían caer en cualquier momento. La barrera dinámica número 10, para información, tiene una altura de 6 metros, 62 metros de largo, es la más grande en América, más o menos 3.800 toneladas de piedras que ha contenido. Y lo que podemos ver ya está colmatada al 95%, hay un espacio todavía que falta colmatar. Los pobladores temen que las mallas colapsen en cualquier momento, arrasando todo a su paso. El temor de todas las barreras dinámicas, que son cuatro barreras que hay acá, mira, usted ve que las piedras ya están pasando por encima. Pero el temor de nosotros ahorita, el otro año que viene la lluvia, si no lo descolmatan, sea peligroso porque por encima ya comenzó a bajar piedras, guay, guay, como llegó a bajar hasta la pista. Ese gran temor de que las mallas puedan colapsar, porque de que están llenas, están llenas. Representantes de la Autoridad Nacional del Agua aseguraron que no se puede realizar trabajos de descolmatación hasta que culmine la temporada de lluvia. Entonces, para poder efectuar cualquier acción, habría que desarmar la malla y hubiera un riesgo de que pudiera, digamos, ocasionar un daño hacia abajo, porque todavía sigue siendo lodo. Entonces, lo que hay que esperar es primero que esto, que haya cesado el periodo de lluvias, se comience a secar y ya va a tener consistencia. En Chosica y Guaruchirí existen 22 barreras dinámicas instaladas en nueve quebradas. Aún queda pendiente que el gobierno inicie los trabajos de enmayado en otras siete quebradas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!